¿Qué es la compañera de la soberanía nacional? ¿Qué es la compañera de la soberanía nacional? Las, así llamadas, la MIEN, las presas políticas mapuche en la ciudad de Bariloche. Ana, decino, contale un poquito a la audiencia. ¿Qué es la MIEN? ¿A quién le llaman la MIEN los mapuches? Bueno, la MIEN es un vocablo en Mapuzudum, que es el idioma mapuche. Y si ustedes ven notas que generalmente se ven en los medios contrahegemónicos, porque los medios nacionales, habituales, por supuesto, no están difundiendo absolutamente nada de esto que está pasando. Pero en las notas ustedes van a ver que ellas, cuando se refieren a ellas mismas, dicen las la MIEN, las la MIEN presas, o los pichiqueche, que son los hijos de las la MIEN. Y es eso, entre hermanas, se llaman la MIEN. Las la MIEN llaman la MIEN también a los hombres, y en cambio los hombres cuando se dirigen entre ellos se llaman peñi. Peñi. Ah, peñi. Bueno, ahí voy entendiendo. No voy a traducir, porque toda traducción se pierde algo. Peñi y la MIEN. ¿Cuántas mujeres mapuches están presas en este momento, y por qué causa? Bueno, ¿cuál es la causa que le hacen, digamos? Sí, en este momento hay cuatro mujeres mapuches presas, entre ellas se encuentra la Machi, Betiana, que, digamos, dentro de todo el contexto, si bien es gravísimo que haya cuatro mujeres mapuches con todos sus hijitos presas, los pichiqueche, como le llaman. O sea, los chicos están presos. Los chicos están presos. ¿Niños? ¿Mamá? Niños. ¿Niños? Casi todos menores, sí, casi todos pequeñitos, y están en un lugar que la justicia acordó que podían estar, que ellas denominan Ruka, ¿no? Que es un lugar, es una casa de un barrio de Bariloche, que, bueno, de por sí había ahí actividades relacionadas con los pueblos originarios, y esa casa fue tomada, digamos, como la cárcel, entre comillas, donde ellas están ahora en este momento. Como supongo que muchos de los que están escuchando saben, en octubre hubo una represión muy fuerte en las Laskén-Winculmapu, en Bariloche, persiguiendo a varones y mujeres. Los varones llegaron a huir hacia la montaña, quedaron solamente las mujeres y las niñas, los niños. Una de las mujeres estaba embarazada, ¿sí? A pocos días de parir. La represión fue brutal, fue muy, muy fuerte, no tuvieron piedad de que se trataban de mujeres y de niños. Los niños destrozaron todo lo que encontraron a su paso, y luego hubo un traslado totalmente fuera de lo legal. Se las quiso trasladar a Ezeiza, que efectivamente existió el traslado, pero después, mediante la movilización popular, duró escaso tiempo, escasas horas, y las tuvieron que volver a Bariloche. O sea que ahora están en Bariloche, en esta casa, que cómo... En esta ruca, que ruca es también un vocablo mapuche, que quiere decir casa. Casa. Bueno, y... ¿cuál es su situación procesal, digamos? ¿De qué las acusan? ¿Están en proceso? ¿Están condenadas? No, no están condenadas. Hay un proceso que no amerita que ellas estén encarceladas, o sea, es escarcelable. Ellas están siendo sostenidas por varios abogados, y entre ellos, abogados de la gremial, de abogados y abogados. Conocemos, sí. Ustedes deben conocer, por supuesto. Y, bueno, la gremial ya ha presentado cuatro recursos para que se las escarcele, porque es totalmente antijurídico lo que está haciendo el Estado, porque de pronto el gobierno dice, bueno, no, son los jueces. No, el gobierno tendría la potestad porque las leyes lo habilitan, porque lo que se está haciendo está todo fuera de la norma. El gobierno tendría la potestad de volver las cosas a su cauce legal, y sin embargo, no lo hace. Es como un castigo político. Es un castigo político, exactamente, sin lugar a duda. Nosotros decimos que, más que una acción ilegal, nosotros decimos que es una criminalidad que están cometiendo, y que tiene todos los rasgos de ser lo que hacía el poder en el siglo XIX. O sea, trasladar a mujeres mapuches desde su lugar, desde su territorio, a Buenos Aires, es la réplica de lo mismo. El gobierno creó un comando especial, donde están ahí, permanentemente en Bariloche, cuidando ese predio de la LOS Winkumapu. Y yo quisiera, Daniel, si me permitís aprovechar esta denuncia, el espacio, para poner el acento donde hay que ponerlo, que es, repito, el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, que no atina a, por ahí da algún paso, ahora voy a contar de la famosa mesa de diálogo, pero vuelve para atrás porque tiene presiones de los poderes económicos, sin lugar a duda, que hay en la región de la provincia de Río Negro. ¿Por qué Río Negro y no Neuquén? Bueno, hay historias de los procesos de recuperación de territorio por los pueblos originarios, en este caso el Mapuche, que es el que está sentado ahí, distintas, diferentes, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro. La provincia de Neuquén, por diferentes razones, de ubicación geográfica, de, digamos, de asentamientos de pueblos mapuches, históricos, los que lograron sobrevivir, por relaciones y comportamientos que ha pasado con el gobierno provincial. No olvidemos que la provincia de Neuquén es una provincia nueva, si se quiere, del año 1958, y que nace ahí con un partido que originalmente era un partido popular, ¿no? Entonces, se van acordando muchas cosas con los pueblos mapuches, toda la toponimia de Neuquén es mapuche, bueno, vos que estuviste por ahí, por los pagos, te debes acordar. Los ríos, las calles, bueno, también tenemos calles de roca, calles de todos estos asesinos y criminales, pero la mayoría de la toponimia de lagos, ríos, Neuquén, la palabra Neuquén es una palabra del mapusudum, y entonces se van dando relaciones de fuerzas distintas, ahí hay una gran fortaleza, que es la Confederación Mapuche-Neuquina, es una organización que aglutina alrededor de 45 comunidades mapuches de la provincia, y que nace alrededor de 1985 aproximadamente, y que van obteniendo, el pueblo mapuche es un pueblo muy aguerrido, muy inteligente, muy estratégico, ¿sí? Entonces van conformando realmente así una relación de poder con el poder político local. Y la provincia de Río Negro tiene la coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche, que es Río Negro y Chubú, en realidad, pero de, digamos, de más reciente protagonismo, es más reciente las recuperaciones de tierra que quieren sostener los pueblos mapuches en Río Negro y Chubú, y entre esos está, o sea, está Rafael Nahuel, que fue asesinado justamente en esta comunidad, por gendarmería, es un chico que vivía en un barrio muy carenciado de Bariloche, y estos jóvenes, cada vez más, aprovecho también para decir, cada vez más estos jóvenes se están haciendo cargo de su historia, de su cultura, de sus ancestros, y entonces quieren salir de la guarria, como dicen ellos, de la ciudad, y volver a su territorio. Lo que estaba comentando antes, y me corría un poquito, es que hay que poner el acento que además del gobierno nacional, acá hay un gran responsable, que es el directorio de Parques Nacionales. Lo digo porque como que está medio como escondido, y no se visibiliza eso, ¿no? Parques Nacionales. Parques Nacionales, porque... Muy lindo, muy lindo, pero... Siempre fue muy malo, en realidad, Parques Nacionales tiene, digamos, toda esa imagen de preservación de la naturaleza, y en realidad lo que ha hecho es desplazar a los habitantes que quedaban ahí, que quedaban con mucho esfuerzo y que habían podido sobrevivir, que quedaban en la zona, los mapuches que quedaban en la zona, y los fueron desplazando justamente con la excusa de la creación de los Parques Nacionales. Este territorio que está en disputa de las Kenwin-Kulmapu es del Parque Nacional Nahuel-Wapi. Una pregunta, a lo mejor parece menor, pero ¿cuántas hectáreas tiene el terreno, el territorio es en disputa? Bueno, Daniel, no recuerdo exactamente, no es muy grande, es, digamos, en la inmensidad de lo que es el parque, y en la inmensidad de las disputas que hay territoriales en toda la Patagonia, es un, te diría que es un pequeño predio, yo en este momento no recuerdo exactamente, no te, no quiero dar un dato... Sí, pero yo, ahora no me acuerdo tampoco, pero no son 100 hectáreas. No, 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 te iba a decir que son alrededor de 30 hectáreas, 30, 50 hectáreas, no, no recuerdo, no quiero decir... Es nada. Es nada en... Porque la Patagonia tiene 100 millones de hectáreas, 100 millones de hectáreas, estamos hablando de 30. Bueno, ese pedacito, ese pedacito que está en el medio de esa belleza que ustedes saben que es Bariloche, a la orilla del lago Mascardi, bueno, los señores de los negocios inmobiliarios lo quieren para ellos, o sea, están... Acá hay una réplica de las usurpaciones al revés, los que están usurpando son los señores del poder, del poder económico, del poder judicial y del poder político, porque todo es un entramado entre ellos mismos, y claro, ese es un paisaje maravilloso, y está el famoso grupo que ustedes habrán escuchado por ahí, Consenso Bariloche, o lo habrán leído, que se formó a raíz de todo esto, que son justamente los dueños de la Patagonia, que están poniendo... nacionales, empresarios nacionales y extranjeros, que están poniendo su interés en esta zona tan rica en agua dulce, tan rica en paisaje, tan rica en minerales, y vienen por eso, vienen por eso, y el que los está, entre comillas, estorbando es el pueblo mapuche. Y la población huinca, para decirlo algo, los blancos, ¿cómo se comporta? Bueno, los amigos, los weñuy mapuche, que se dice así, weñuy, mapusudun, weñuy, weñuy... ¿Seríamos nosotros? Claro, seríamos nosotros, pero ellos les llaman los no mapuche, y luego están los huinca, que son los malos de la película, pero que tienen razón porque son muy malos. ¿Diferencian entre los huinca? Sí, y ellos nos llaman a nosotros, digamos, nos llaman no mapuche. Pero no huinca. No, no mapuche. Ah, bueno. No, porque hay que hacer política, tienen que ganarnos para la causa. Totalmente, y de hecho, nos ganan sin mucho esfuerzo, Daniel, porque, digamos, la verdad, el sentido de la verdad y la justicia que tienen en sus reivindicaciones, no la pueden negar nadie. Lo único que lo pueden negar son estos malos, tremendos, diablos, que lo único que quieren es unas migajas de migajas y no tan migajas. O sea, quieren cada vez más poder. No quieren que haya nadie para los demás. Bien. Y, no sé, algo más para cambiar de tema. ¿Qué otra cosa nos puede contar? No, a mí me interesaría fundamentalmente, por eso te agradezco tanto esta oportunidad. Nosotros estamos haciendo una campaña allá en el territorio, como le llamamos, de Neuquén y Río Negro, una campaña muy grande para que se visibilice cada vez más la prisión de estas mujeres mapuches y sus niños, y de la machi betiana. Y entonces, por ejemplo, ahora estamos abocados que el primero de junio habría una mesa, sería el gobierno nacional, ha dicho que sí, que esta vez van a estar sentados en la mesa. Una mesa que se viene dando a partir de octubre por iniciativa del mismo pueblo mapuche. Ustedes las habrán visto porque vinieron acá a Buenos Aires, estuvieron sentados. Ahí también estuvo intercediendo Nora Cortiña, el premio Nobel de la Paz, Esquivel. Y vinieron varios loncos, Huercén, Lamien Mapuche, vinieron acompañando esa mesa. Y hubo una iniciativa del gobierno nacional diciendo que sí, que en fecha siguiente se reunían para ver la salida. Hubo tres mesas donde el gobierno nacional estuvo y se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo que era volver a darle el regüe, que es como si fuera, digamos, el sitio sagrado de la machi, donde hace su medicina y toda su cuestión espiritual tan profunda y donde atiende a sus pacientes, mapuches y no mapuches, volver a darle el regüe, restituir ese regüe y que está ahí, en ese territorio de la comunidad y darle a la comunidad otro predio, más pequeño todavía, en otro lugar que no es ese, que es el que tanto quiere el poder y que, insisto, que el Parque Nacional, a través del Parque Nacional Nahuel Huapi, no toman la decisión porque la decisión es potestad de ellos y la podrían haber hecho ya desde octubre y no la hacen. O sea que le van a cambiar el territorio este que reclaman por otro. Esa sería una propuesta que todavía no sabemos si la van a aceptar o no la comunidad mapuche. Ah, pues yo, si yo fuera mapuche, no... No la aceptás, yo tampoco. No lo acepto. Pero viste que hay que ver toda una... Hay que ver toda una situación. Fundamentalmente lo que se quiere es que las presas, además en ese acuerdo, las presas tienen que ser liberadas y que se les quite la causa. Que vos me preguntaste, la causa es por usurpación del territorio, cuando no... Nada que ver. Es que es ridículo, es... Nada que ver. Además, como insisten los abogados de la gremial, es un delito escarcelable. O sea, hasta que no te lo prueban, hasta que no vas a juicio. Y bueno, ahí están las pobres mujeres, pobres en el sentido, porque no son nada pobres, porque tienen una fortaleza tremenda. Entonces yo quiero decirle a la audiencia, además de visibilizar todo esto, que este primero de junio, o sea que faltan 30, 32 días, digamos, a partir de mañana, el gobierno debería cumplir con esa mesa y finalmente poner claramente qué es lo que le va a dar a la comunidad y la liberación de las LAMIEM y el REGUER. Bueno, cortito nos queda... Javier, ¿le querés hacer alguna pregunta a Ana Ambrosi? Particularmente no, creo que la compañera fue bastante clara. Aparte que lamentablemente el tema está absolutamente invisibilizado en todos los medios. Poco y nada se sabe, así que yo creo que el aporte de la compañera es más que valioso. Y aprovecho y le mando un saludo grande a la compañera. Igualmente, igualmente. Dos minutos nos quedan. ¿Cómo es el tema? ¿Sigue estando la base norteamericana en la provincia del Neuquén? No solamente que sigue estando, sino que crece, la están terminando. Nosotros empezamos una movida, la multisectorial, no a la base yanqui de Neuquén, que seguimos persistiendo a pesar de que todos los gobiernos, el provincial, el nacional, nos dicen que no tenemos razón. A pesar de que estamos ahí parados y en el 2018 logramos que no empezaran a hacer el edificio, hoy el edificio está terminado y está avanzando ya en sus terminaciones finales. Hay un engaño muy grande ahí porque, no, no están diciendo que ahí construyeron una base, ahí están diciendo que es un edificio para ayuda humanitaria, porque se supone que Neuquén va a tener, no sé, un gran acontecimiento volcánico, no sé qué, en Neuquén no hay ningún volcán en la ciudad de Neuquén. Que dejen que los argentinos y mapuche lo solucionamos, a los problemas. Exactamente. Y bueno, estamos con ese tema, Daniel, no hay tiempo, pero sí aprovecho para decir que la multisectorial, no a la base yanqui, sigue persistiendo. Nosotros hemos iniciado acciones legales y venimos fracasando, porque el gobierno nacional nos dicen que ellos no saben nada, así dicen, no saben nada. El gobierno provincial nos dicen que es una ayuda humanitaria. Y los Estados Unidos, porque el que está ahí y lo dicen ellos mismos, el embajador de Estados Unidos lo dijo en nuestra propia cara el año pasado cuando fue a Neuquén, que ellos lo están haciendo porque el gobierno neuquino se los pidió. Imagínense que están ahí. Y hasta es posible que sea verdad, porque esos tan cipayos son. La base está construida sobre un camino nuevo de circunvalación que llegase en 10 minutos a Vaca Muerta. No sé si le cierra todo eso. Totalmente. La base está construida sobre un camino nuevo de circunvalación. La base está construida sobre un camino nuevo de circunvalación. La base está construida sobre un camino nuevo de circunvalación. La base está construida sobre un camino nuevo de circunvalación. La base está construida sobre un camino nuevo de circunvalación.